Puede que la vida te dé algunos tropezones de vez en cuando y te lance al suelo, pero tú decides si levantarte o no, con mejor ánimo, detrás de cada tropiezo. De cada situación incómoda que genere frustración, hay una enseñanza escondida que Dios quiere que descubras. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo y de hacer las cosas mucho mejor que ayer, tomando una mejor actitud y confiando en el poder de Dios. Confía en su palabra. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. ¿Caíste? No te preocupes. Agárrate de la mano de Dios y permite que su fuerza te levante. Él tiene el poder para sostener tu mano y tu corazón. No te rindas. Dios te ha creado para grandes cosas. Dios te quiere feliz, optimista, lleno de esperanza y con gran perseverancia. No te desanimes creyendo que los problemas son más grandes que tus capacidades. El Dios de la vida te ha dotado de grandes talentos que aún estás por descubrir. No te amilanes. Dios llenará de fuerza tu corazón. La desesperanza te dice no luches. Las derrotas pasadas te dicen no lo intentes. Pero Dios te dice no te rindas. Yo te he creado para grandes cosas. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Ánimo. Mantén viva esa llama de la fe que te invita a pensar que ese milagro sucederá pronto. No hay dificultad que Dios no pueda transformar en bendición. Ante la prueba no veas tu fragilidad, sino la grandeza de Dios. Las maravillas que Él puede hacer en ti. Ánimo. Paz y bien. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video